Yo creo que la flexibilidad es algo muy importante, esta formación online que nos permitió estudiar al propio ritmo desde cualquier lugar, pero a su vez también integrarnos entre los distintos participantes. Contar desde un principio con el cronograma del curso, con las fechas exactas de las sesiones virtuales, con las fechas de entrega de los trabajos y cada una de las etapas que vas pasando a través de la certificación ayuda mucho a organizarse, sobre todo con tu agenda de trabajo y familiar. Creo que es fundamental a la hora de la organización, tanto del cursado como de los tiempos de los mismos, y de brindar comunicación efectiva durante todo el proceso del cursado. La verdad que me pareció excelente, para mí es algo innovador. La experiencia con el coordinador fue muy buena, realmente una paciencia absoluta. Respondía siempre todas las dudas y consultas que teníamos y facilitaba cuáles cuestiones que necesitábamos cuando le pedíamos. Uno de los principales fortalezas del programa es la capacidad de reunir personas de distintas realidades, como pueden ser de distintos países de Latinoamérica y distintos backgrounds, en una sola clase. Creo que este espacio para compartir opiniones, conocer realidades, es importantísima para seguir desarrollándose como profesional en este mundo que cada vez es más interconectado y, sobre todo en los proyectos, toca coordinar y conversar con distintas personas de todo el planeta, porque son proveedores, porque son consultores especializados, porque un proyecto involucra ingresar a otro país, etc. Creo que es algo valioso que puede encontrar dentro de la formación de Dugin Global. El guía comparte el conocimiento estructural, el marco de pensamiento, pero es en las tareas, en las dinámicas, en los trabajos grupales, donde uno empieza a complementar este conocimiento teórico con las experiencias que otros participantes han tenido. El diferencial, claramente, fue la metodología de cursada, la propuesta en sí, la propuesta de aprendizaje, con una cursada en donde uno comparte con colegas de distintas partes de Iberoamérica, entonces, bueno, compartir distintos perfiles, pero realidades y necesidades semejantes, eso fue muy enriquecedor. Todo lo que es búsqueda de información, contenidos, diálogos que se van generando entre clase y clase con los actores reales en la guía de la capacitación, realmente son muy valiosas. Y toda la integración que se genera en este plasmarlo a un proyecto real, a un caso, plasmarlo y al final de toda la cursada, bueno, poder presentarlo. Contar y aplicar una herramienta que recién estás aprendiendo a la gestión de un proyecto que estás llevando a cabo en este momento, es un éxito. Es una forma de poder aplicar día a día los conocimientos en tu diario de trabajo. Dwing Global es Education Provider del Banco Interamericano de Desarrollo y tiene el desafío de hacer llegar la metodología PM4R a toda la región de América Latina y el Caribe. No pierdas la oportunidad de obtener esta certificación de prestigio a través de una experiencia educativa única en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!